La huelga de basuras de Granada, cuyas calles acumulan cerca de 2.000 toneladas de residuos al cumplirse 11 días del conflicto laboral, transcurre entre las quejas de hosteleros y comerciantes, la advertencia del Ayuntamiento de recurrir al Ejército y negociaciones que no terminan de cuajar. Se trata de la huelga de basuras más duradera de la ciudad de Granada desde que Inagra ostenta la concesión de este servicio, hace 28 años. Ha indicado a Efe el presidente del Comité de Empresa, Eduardo Aragón. La huelga de basura no es que nos afecte mucho, pero hay un pestazo según por donde vaya es que es demasiado. Y entonces yo pienso ya que para ser una capital turística se debería haber llegado ya a una solución, porque es mala imagen para Granada. Pues está afectando en el hecho de que algunos clientes ya han llamado porque quieren mover las reservas porque no quieren visitar la ciudad de Granada llena de basura. Claro, porque además los turistas se están llevando muy mala impresión de la ciudad. Son gente que le tenemos que explicar lo que pasa porque no saben realmente por qué está así. Cuando llegan se creen que es así la ciudad. No, yo creo que la gente tiene que luchar por sus derechos y si es de esta forma, pues adelante. Y cada vez hay más ciudadanos concienciados que cuando la gente protesta hay que aguantar las consecuencias de la protesta. ¡Gracias! ¡Gracias!